Sergio Mayer ha recibido por fin a su nieta Mila dentro de la casa de los famosos, un momento muy especial y muy emocional tanto para los espectadores como para Sergio Mayer y su familia, fue el que recibiera dentro de la casa a su nieta, Sergio mientras estaba en la cena de los nominados de momento sonó el teléfono y le dijeron a Sergio que fuera a la sala de la casa donde apareció su nieta en un emocionante vídeo por lo que después entró su nieta a la casa y Sergio se derrumbó al verla entrar, fue a abrazarla y lloró de tenerla enfrente, platicó con ella y la presentó a sus compañeros, Mila fue muy bien recibida por todos los de la casa donde la pasó bien, Sergio Mayer le mostró todas las habitaciones y también tuvo una sorpresa, sin duda este momento marcará la estancia de Sergio Mayer dentro de la casa de los famosos, pues ya les seguiremos informando de lo que vaya ocurriendo en estos momentos que para muchos fans son muy bien recibidos y épicos, tú qué opinas de este encuentro entre Sergio Mayer y su nieta, ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cuando subamos vídeos seas de los primeros en saber lo que está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!